Bueno chicos, pues estamos aquí en un nuevo mapa de aventuras. Este mapa quizás lo conoceréis alguno, otros no. Se llama The Tourist. Dicen que es el mejor mapa de aventuras creado en Minecraft. Así que nada, vamos a ver qué tal sale. Bueno, pues como veis es para hacer mucha cosa blanca, mucha nieve, mucho edificio blanco. Dicen que está ambientado en París. Bueno, voy a proceder a leer las normas. Estimado turista, respeta las normas. Si no rompas ningún bloque, hay 20 kilómetros de redstone por todas partes. Podrías paralizar los mecanismos. Si sigues las señales, todo debería ir bien. Perfecto. Soy un niño bueno, yo no rompo cosas. Las vallas están para tu seguridad. No trates de traspasarlas o te podrías hacer daño. Vale. Bien. La iglesia está cerrada para siempre, por la apocalipsis. Hora de apertura, 9.7. Pero como está cerrada, pues nada. Cómo me gustan las iglesias que se decoran con una tabla de crafteo, eh. Me mola mucho. Por favor, pregunte al organista para más información. Debe de estar enseñando en la parte izquierda de la iglesia. En la calle del Cardenal Giebert. Vale. Vale. Crita metro. Calle Cardenal Giebert. Calle Cardenal Giebert. Pues bueno, esta es la calle del Cardenal Giebert. No voy a decirlo más. Sí, sí que lo es. La calle del Cardenal. Ya sabéis vosotros qué cardenal. Pues ha dicho que al final, vale. Voy a intentar no correr mucho. Entrar al lado izquierdo. Esta es. Puerta de entrada. A ver. Cardenal Giebert. Reproduce. Encuentros cercanos con el tercer mob. Enciende todas las antorchas para abrir el vestuario del organista. ¿Qué? He contratado a los de Air Purple. ¿Lol? ¿Qué? ¿Qué? En fin. Mucha suerte. A ver. Bueno, vamos a ver qué hay aquí arriba primero. Porque puede haber algo. Salida. Pues es que es todo blanquísimo. A ver por aquí. ¿Puede haber algo secreto? No. No hay nada. Gracias. Muy amable de tu parte. A ver. Por aquí hay nieve. Y más nieve. Y más lan. Y más cosas blancas. Vale. Tengo que tocar. Ah, mira. No. Mierda. A ver. Creo que tengo que escucharlo. No. No. Claro. Solo hay que escucharlo. Soy un fucker. A ver. Si estás riendo esto, tienes ritmo, nena. Adiós y feliz fin del mundo. Yo, el organista. Te dejo la llave en mi apartamento en el presbiterio. Esta llave solo se puede usar en los apartamentos del organista en el presbiterio. Vale. O sea, que solo puedo usarla para eso. O sea. Podría abrir un montón de cosas. Pero no. Tengo que usarla para lo que tengo que usarla. Así que, pues eso. Vale. Vamos allá. Bajando. Vale. Ahora tengo que ir a los apartamentos del presbiterio. Vale. Iglesia, presbiterio. Vamos al presbiterio. Tú, tú, tú. Me gusta ir al presbiterio. Es mi lugar favorito de vacaciones. Olvidar eso. A ver. Aquí. Oh, la luna. Vale. No he sido aquí. Creo que tengo que... ¿A dónde tengo que ir yo ahora, tío? A los apartamentos del presbiterio. No será para entrar por aquí, ¿no? Uf, cuánta red zone. No quiero yo hacer nada por aquí. A ver si me lo cargo. Entrada por aquí es. Zan. Estoy viendo esqueletos. Desafío de Dios al partido. Esto ya os digo. Es muy raro este mapa, ¿vale? Partido. Turno de Dios. Bueno, he de deciros que creo que debería estar en Peaceful. A ver. Creo que esto no es verdad. No. No habéis visto nada. Nada. De nada. Tengo que ir a los apartamentos del presbiterio. Vale. Vale. Fuera. Vale. Fuera. Quizás por aquí. Metro salida. No. Presbiterio. Aquí está. Uf. Me ha costado, ¿eh? Me ha costado. Presbiterio. Vamos allá. Mmm. Qué bonito. Cuántas cosas... Bonitas. A ver. Sí, sí. Todo es muy bonito. Sí, sí. Vale. Y por aquí... ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¿Eh? Esto es muy raro, tío. A ver. Si esto es el presbiterio y yo tengo que ir a los apartamentos del presbiterio... ¿Será por aquí? ¿Será por aquí? ¿Sí? No me digas que no, porque sí. Es por aquí. Muchas gracias. Es por aquí. A ver. Coro. Iglesia. Cristóbal. No, no, no. Apartamentos. Jardines. Tampoco. Presbiterio. Apartamentos y restaurante. Perfecto. Esto es lo que quería ir. Restaurante. Bienvenido. 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 Recepción. Vuelvo en cinco minutos. ¿O nunca? Creo que nunca. Tablón de anuncios. Se necesita organiza para bodas y bautismos. Apartamentos. Uyuh. Apartamentos. Tu, 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 tu. Evita la habitación 237 totalmente. What the fuck? ¿Cuál es la del cura? Redrum. Al revés. Qué mal rollito. Hostia, es un cerdo, tío. No sé cuál es la del cura. No sé cuál es la del cura. Pero, Brian, ¿dónde? What? Qué puto susto, tío. En serio, me estoy cagando, tío. Joder, me estoy cagando con un mapa de aventuras. Tiene que ir a la cosa. Apartamento del organista. Pon solo la llave del organista, ¿vale? Me parece bien. A ver, que por aquí. Los canales han dejado de emitir. Ah, vale. Es una tele. Hostia, tío. Me está dando un mal rollo este mapa. A ver. Dormitorio y salen ensayos. Vale. Ah, CDC. Bien. Reproducir. No es música para sacerdotes. Yep. Danos una guitarra eléctrica en el notebook. En fin. Dicen que hay... A ver, ACDC. ¿Qué? ¿Ya he visto? Varifú. No me sé. La puta canción. ¿Dónde los es? Ya sé, les sé. Me van a matar. Está. Ay, qué bueno, tú Ah, tico Dicen que hay muchos libros sobre el apocalipsis Ahí arriba nunca los he encontrado Está muy desordenado Joder organista Bueno, tío, está guapo eso de ACDC, eh Ha quedado guapo Vale, vale, una mesa de encantamientos Uy, qué bonito, sí, sí Archivos del Sacré-Cœur Vale Vale, por aquí se ve que no puedo cerrar Ah, biblioteca, madre mía Los libros nos hacen llegar alto Parkour ¿Estás diciendo que voy a hacer parkour? Porque si quieres hacer parkour para mí, voy a hacer parkour A ver Bien, esa era buena A ver Tiene que haber alguna forma de llegar al otro lado Así que la hay Haciendo parkour Parkour, bitch A ver Vale Vale, vale Estas cosas no me gustan mucho ¿Por qué? Porque como soy un manco y siempre me caigo Pues Vais a decir Oh, tío, eres un manco Has tardado 10 minutos para pasarte algo que yo me pasaría en 5 O en 1 Quién sabe Están los pelos que hay Habiendo los pelos que hay en esto, tío Ah, vale Es que mira Me cae un Me cae un turu cagable Cachéis el amar, tío Venga Vamos Ya está Ahora voy a hacer una cosa Hago una prueba de que pueda saltar Vale Mira Watch out for beams Bien Gracias ¿Veis? Ahí está la cosa Vale Tengo que ir ahí ahora Tengo que ir ahí ahora Y ojo Documentos sobre el apocalipsis Ostras El apocalipsis Chon chon Salida Obviamente Satán ganó la apuesta LOL Luego Que sigo por aquí Chon chon Suspiro Chon 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 Qué mal rollito De este mapa Siento que las respuestas Están en mi pregunta Están en algún lugar De esta iglesia What? ¿Y esto? A ver Cúpula Corazotea Salida Puerta Checkpoint Ábrela Antes de ir a la cúpula Perfecto Bueno chicos Os vamos a dejar aquí El primer episodio Esperemos que os haya gustado Muchísimo Y nada Nos vemos en el segundo Un saludo Y adiós